Con gusto de participar en este espacio, les envío un cordial y cálido saludo. Hoy hablaremos sobre el desarrollo de los procesos de consulta que se han activado durante las presentes administraciones. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco reportó este 5 de diciembre a las 11 de la noche que para el caso de la consulta sobre el Pacto Fiscal del Estado se contaba con 276,807 opiniones registradas en las urnas electrónicas dispuestas con el objetivo de reunir las consideraciones de la ciudadanía de Jalisco en relación con la revisión de la distribución presupuestal del Estado en el esquema federal de participación presupuestal federal, requiriéndose en términos generales el 33% del padrón electoral que equivaldría a poco más de 2 millones y medio de votantes en el padrón electoral. Pero además el YPC señaló un aspecto importante, que en ese número para efectos de validez hay que descontar más de 33,000 votos porque se trata de la votación de los menores de edad con lo que nos quedamos con 243,134 votos. El ejercicio de consultas ha constituido una modalidad que se ha establecido dentro de la perspectiva de una narrativa principalmente federal y particularmente de Morena, en la que se ha generado la idea de una participación ciudadana más directa sobre ciertas decisiones que implican, desde esa perspectiva, una mayor tasa de aprobación popular. Los primeros ejercicios los constituyeron las consultas sobre las tres obras emblemáticas de esta administración federal, la cancelación del aeropuerto de Texcoco y su sustitución por la terminal aérea Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya. Podemos recordar que aún sin estar en el ejercicio del poder, meses antes de la toma de protesta del presidente, la 4T lanzó las convocatorias de consulta y sin una metodología ni legitimación institucional, se realizaron las consultas con resultados aprobatorios para el desarrollo de las obras. Se trataba en ese entonces de consultas que se llevaron a cabo sin seguir los lineamientos constitucionales que se prevén para conocer las opiniones de la ciudadanía y sin verificación objetiva de procedimientos, desarrollo y resultados. En efecto, de esas consultas, ya con la nueva administración en funciones, fue que se generaron los pasos en favor de la gestión de los mencionados proyectos, con algo que se incluyó solamente en la narrativa, pero no en la evidencia de su realización, la opinión popular en favor del avance de los mismos. El tiempo ha avanzado y en el seno de la administración federal surgieron nuevas perspectivas que han tratado de convertirse a su vez en consultas, pero con la diferencia de que ahora, como gobierno, han requerido activar los canales institucionales para las consultas. Los procedimientos son diferentes y ha requerido el consenso institucional del INE, instancia legitimadora, para desarrollar los procesos y entonces la organización de las consultas se ha revelado como un ejercicio complejo, en el que se requieren porcentajes establecidos por la ley para determinar la validez y alcance de sus resultados. La participación ciudadana en estas auscultaciones no ha sido la esperada, y en ese ánimo de participación directa, Jalisco propuso una consulta sobre la opinión de los jaliscienses respecto de si se está de acuerdo en que cada seis años se revisen los términos de la coordinación fiscal y la manera en la que la Federación distribuye los impuestos para que se decida si Jalisco se mantiene o sale del pacto fiscal. Sobre dos aspectos se les pregunta su opinión a los jaliscienses. Uno, cuyo sustento versa sobre el tema constitucional del pacto fiscal, y dos, sobre el esquema de organización financiera y de distribución de recursos para que con esas opiniones se respalde la gestión gubernamental ante la Federación sobre los mecanismos que están en funciones desde hace más de 40 años sobre este tema. Las opciones de participación ciudadana son sí o no. En este ejercicio de consultas, la participación del ciudadano común ha resultado escasa, con lo que la activación de los sistemas del gobierno federal y local han movilizado sus mecanismos de compulsión hacia sus propias estructuras para incrementar el número de votos. Es decir, el ejercicio se convierte más que en una consulta sobre el tema fiscal en la demostración de capacidad de movilización de sus fuerzas electorales que constituyen el antecedente frente a las próximas elecciones de 2024 y respecto de las cuales los resultados, no de las consultas, sino de las movilizaciones por los votos, se ven definitivamente precarios y desarticulados. Con mis mejores saludos, les deseo una excelente semana, muy buenas tardes y muchas gracias. 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 Gracias.